Hola mis amores, bello y hermosos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bien, aquí nuevamente yo, Judy, la diva del tarot, viene para traerles sus predicciones para la semana próxima, octubre 19 al 25, 2020. Bueno, y ahora me voy contigo, Sagitario, Sagitario, ¿cómo estás? Bueno, espero que estén bien, gostando de mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor. Gracias por siempre apoyarme, gracias por estar siempre ahí, y gracias por tantos comentarios hermosos, de verdad que sí, muchas gracias. Bueno, y vamos a ver tu predicción ahora, vamos a sacar una cartita de los arcanos mayores, vamos a ver esas energías, ¿cuál será esa energía principal para ti, Sagitario? Vamos a ver en esta semana próxima, vamos a pedirle los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles, que nos iluminen en esta predicción, que me den a mí esa luz y esa canalización para llegar sagitario, yo no sé qué tanto ustedes que me miran saben de cartas, se te voltearon dos arcanos y no los voy a dejar de desapercibidos, el loco y la suma sacerdotisa, dos arcanos sumamente espirituales, te hablan, la suma sacerdotisa te habla de a veces situaciones donde no estamos claros y tratamos de buscar ese Dios, yo interior que tenemos dentro, esa intuición que tenemos todo de virtud. El loco, el loco no, perdón, el mago, el mago, es que acabo de dar una predicción de otro signo y bueno, estaba el loco ahí como primero, pero bueno, el mago, ahí está claramente el mago. El mago es otro arcano que habla de estar muy seguro, aquí está la duda con la seguridad, lo inseguro con la voluntad, aquí hay dos polos opuestos, son espirituales los dos, son sumamente espirituales, pero están a los dos extremos. Yo te puedo apostar a ti, lo que quieras, que estás desbalanceado. Un día te sientes con dudas, otro día te sientes seguro, un día piensas que, y vas a seguir así toda la semana, un día piensas que todo está bien claro, y otro día dices, no, pero balanceate, balanceate. Esas son las cosas que nos bloquean, esas son las cosas que nos hacen no ver con claridad, ¿verdad? No ver con claridad. Estamos dejando pasar cosas importantes por estar a ciegas. Tener una vaina en los ojos, y eso se llama dudas, miedos, bloqueos. Vamos a ver cómo se va a manejar tu semana. Vamos a ver para ti, Sagitario, ya las cartas fueron rezadas a cada signo, ¿ok? Pero a mí me gusta siempre moverlas un poquito más, pedirle a los guías, seres de luz, delante de ustedes, ¿verdad? Que nos den esa conexión a mi canalización, claridad, y a ustedes, esa conexión conmigo, para que ustedes puedan recibir ese mensaje tan importante. Esta predicción semanal, octubre 19 al 25. Para que se agitaran, vamos a partir en tres, y vamos a escoger el monto del medio. Vamos a pedir a esos arcanos que nos digan para ustedes, ¿qué va pasando? Aquí está el siete de bastos, dudas, te cuidas, no estás seguro, estás dudando de algo, y te estás protegiendo. El loco. Y yo que dije loco hace un ratito. Bueno, te lanzas a nuevas cosas, pero con cuidado. No metes en lleno el pies, te cuidas. El consejo es que no estás amarrado completamente. Tú tienes tus pies sueltos, tus manos están atadas, te sientes tú, tus pies no. No, muévete, avanza, lánzate, lánzate. Sea lo que seas, que sientas en tu corazón, que debes de hacer, hazlo, pero hazlo. ¿Qué es lo que te está bloqueando? El pensar mucho, en tener muchas opciones. Concéntrate en lo que tú realmente quieres, en lo emocional, en lo que tú quieres, lo que tú, Sagitario, quieres. Concéntrate en eso nada más. A veces cuando tenemos muchas cosas, queremos abarcar mucho y poco, apretamos. Está en la parte del bloqueo. ¿Qué te espera? La reina de copas. Te espera un cambio positivo en el amor. Estás lidiando con una persona de signo de agua, muy fuerte. ¿Verdad? Estás lidiando con una persona de signo de agua, muy fuerte. Así es que hacer las cosas, porque todo va... A final de semana te vas a sentir más tranquilo, más tranquila. Acuérdense que también las copas son emociones. Tranquilidad. ¿Verdad? Te vas a sentir ya más complacido, más complacida. Ok, Sagitario, vamos a sacar una cartita más, como siempre hacemos. Aquí está el nueve de espadas. Ok. Trata de... Estas dos cartas juntas, te dije. Un día estás así, atormentado, atormentada. ¿Verdad? Y otro día estás así. ¿Verdad? El dos de oro. Tratando, tratando de balancear las cosas, tratando... Ese es el mago. Sentirte que tú puedes, y tratas, y tratas, y tratas. Estás entre dos extremos. Ok. Estás lidiando muy fuerte con un signo de agua, puedes tener algún ascendente a tierra. Así que ojo con eso, pueden tener ascendente a tierra. Pero te veo que en la semana vas a estar, pero ya a final de semana no te estanques. Lánzate. Está en el consejo. No estás amarrado, no estás amarrado. Lánzate. Llévate de lo que tú sientes. Te salió la intuición también ahí, la suma sacerdotisa y el mago. El mago es la magia. Tú puedes. Vamos a sacarte tres cartitas de Lenormand. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Estás entre... Balanceate. La primera carta es la escoba. Estás tratando de limpiar, de aclarar, ¿verdad? La segunda carta es, aquí hay una persona que te piensa corazón, cuerpo y alma. Todo el tiempo pendiente a ti, Sagi. Y la última carta es, aquí hay muchas opciones. Limpia tu mente y tu vida. Cualquier opción que tengas, en cualquier área. Tú sabrás. Porque eso es lo que te trae es confusiones, la luna. Eso te trae, te distrae. No te trae claridad. ¿Ok? Pero esto es un amor verdadero. Aquí ustedes se aman. Esta persona te está amando mucho, Sagitario. Esta persona te está pensando mucho. Salió su persona, cuerpo, corazón y alma. Vamos a ver. Un consejo más para ti. Vamos a ver. Déjame arreglar aquí algo que me está perturbando. Los mensajes van, van, van. Pero bendecida. Me siento muy bendecida. Amén. Vamos a ver. Para ti, Sagitario. Un mensaje de tus arcanos. De esos arcanos mayores y menores. Vamos a ver qué te dice el universo. Los astros, los planetas, tus guías, tus seres de luz. Tus ángeles y arcángeles. Vamos a ver. Ese consejo para ti. Aquí dice Love Distance. Puede ser que muchos de ustedes estén ideando con un amor a distancia. ¿Ok? Y aquí dice It may be rough. Puede ser duro mantener un amor vivo a distancia del uno al otro. En un lugar aparte de donde tú estás. Trata de estar positivo o positiva. Si ese es para ti, sácale un pantallazo. Ahí está tu mensaje de tus guías. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Vamos a sacar otra cartita para ti, Sagitario. Aquí dice Devil in Descance. Ok. Sí. Aquí está la parte negativa que te dije. Trata de soltarte. Trata de sacar esos miedos. Trata de lanzarte. No te estanques. Aquí dice Someone may appear like an angel. Alguien te puede parecer a ti como un ángel. ¿Verdad? Como alguien bueno. Pero está enseñándote un lado no muy claro. Oscuro. No dejes que ellos te escondan cosas y tú dejarlas desapercibidas. Lo que te quiere decir es que lánzate. Busca la verdad. No te ates. No te sientas amarrado. Llévate de tu intuición. Te salieron estas dos cartas tan intuitivas que son la suma sacerdotisa y tan espiritual y el mago. Ok. Hay algo que no está bien y tú lo sabes. Algo que está oculto y tú lo sientes. ¿Verdad? Y tú puedes. ¡Wow! ¡Qué cartas! Sáquenle pantallazos si ustedes desean. Estas tres se van juntas. Empezaste y terminaste con ese mensaje. Escucha tu intuición. Tú tienes el poder para hacerlo. Para encontrar lo que está oculto que tú no sabes. Y te salió la luna en la tirada. Y todavía también te sale la luna en el... Aquí. No te estanques. Llévate de tu intuición. Sagitario, te quiero mucho. Espero que yo te haya traído un poco de luz. Escucha el mensaje que te di. Con todo mi corazón. Lo siento muy profundo. Siento que esto es para ti exactamente. Déjenme su comentario. Suscríbete al canal. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima. Los amo.